Luego de concretarse la reunión de cancilleres de la CELAC en El Salvador, donde no se fijó ninguna posición sobre el caso de Venezuela por la ausencia de la mayoría de los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros, solo se definió que El Salvador y Nicaragua, San Vicente y las Granadinas se incorporarán a las acciones de diálogo que espera adelantar el gobierno venezolano con el sector opositor. En ese sentido, nosotros agradecemos e informamos que el presidente Maduro ha extendido invitación a cuatro países de nuestra región que ya han aceptado incorporarse a la iniciativa del diálogo promovido por el presidente Maduro. Esos países son El Salvador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y República Dominicana. Muy importante. Y les agradecemos a los gobiernos de estos cuatro países hermanos de la CELAC que han aceptado sumar esfuerzos en el acompañamiento internacional del diálogo en Venezuela. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, explicó que su país avala el diálogo y aboga por el restablecimiento de la paz en Venezuela. En este contexto, no quiero dejar de recordar que El Salvador mismo es un país que hace 25 años pudo superar incluso un conflicto armado interno de más de una década por la vía del diálogo y la negociación. Y por eso, a través de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, consideramos que esta es justamente una ruta para encontrar respuestas sólidas y duraderas para este momento que atraviesa Venezuela. También El Salvador y Nicaragua, San Vicente y las Granadinas se ofrecieron para hacer sede de los encuentros entre gobierno y oposición venezolana, cuestión que no se ha definido.